Hola, soy Francisco Navarro Lara y me gustaría regalarte absolutamente gratis mi último libro, La forja de un maestro. Tú también puedes llegar a ser un gran director de orquesta, que puedes descargarte ahora mismo haciendo clic aquí más arriba. Si en algún momento has sentido interés por la dirección orquestal o por llevar tu carrera musical a lo máximo, este libro va a ser muy interesante para ti. Más de 10.000 personas en todo el mundo ya lo han leído, convirtiéndose en un bestseller en Amazon.com. Ahora quiero ponerlo también en tus manos de forma absolutamente gratuita y compartir este conocimiento con todos los que amamos apasionadamente la música con todo nuestro corazón. Haz clic aquí para descargarlo ahora mismo y prepárate para conocer el fascinante mundo de la dirección orquestal. Muchas gracias y nos vemos dentro.